Con la expectativa si la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras deba continuar en el país, el fiscal general, Oscar Chinchilla, se pronuncia por una ampliación del periodo de la misión. Estamos seguros que la presencia de cada uno de los expertos que nos acompañarán en las investigaciones y casos nos permitirá trasladar los conocimientos y la experticia que ellos tienen y eso se va a traducir en investigaciones, en sentencias y en condenas. También se le consulta a la población sobre si la Maxi debe seguir ejerciendo su labor y estas son las respuestas. Sí estoy de acuerdo. Claro que sí, ha hecho buen trabajo, inclusive le han boicoteado su trabajo porque debe ser más efectivo, pero ha cumplido el papel, claro que sí. Por otro lado, el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, argumenta cómo se lleva a cabo la resolución de este convenio y dependerá de eso si continúa o no. Eso está en un proceso de evaluación del impacto que ha tenido. De esa evaluación va a surgir, me imagino, la decisión de continuar o no continuar el convenio o si se van a sofrir modificaciones del mismo. De acuerdo al fiscal general, la Maxi ha marcado la historia de Honduras al hacerle frente a la corrupción, dando esperanza a la vida nacional, al desenmascarar casos de impacto. Desde Sollapa Medios y Noticias, le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Racarte, les informó Kentiel Álvarez.